Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, un de flota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene nos traba. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito o un naki, una nota como el saki-saki, prende los motos de Cabo Saki, en la ticota Jenny. Llegaron los anonaki, no se paje, el booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje, becky, el booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje, becky, becky, báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Waco, 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 help. Báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 báilame como si fuera la última, becky, enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Bien suavecito, bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Oh, 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 oh. I am music, I am close. Báilame como si fuera el orden. Má, baby, enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Tiene un besito onaki. Puede flota como saqui-saki. Puede flota como saqui-saki, pero en la disco tan Jenny, ya ganó un alonaki, no le pague. El pudi sobresale de tu traje, lo trajo panticito pa' que tienen otra maje. Es que yo pensé lo que ya creen que ya se sabe. Puede flota que no quiere, pero me tiene flanaje. El pudi sobresale de tu traje, lo trajo panticito pa' que le ven otra maje. Es que yo pensé lo que ya creen que ya se sabe. Puede flota que no quiere, pero me tiene flanaje. Báilame como si fuera el orden. Y enséñame ese besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taqui, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated